Por suerte, es una buena convocatoria, tenemos aproximadamente 360 chicos, entre mujeres y varones. Es una buena convocatoria de papá, aproximadamente andamos en 550 personas que visitaron nuestro club, nuestra institución, que vinieron a participar de este deporte que es tan lindo, que es el volei, ¿no? Claro, a ver, ¿llegan desde toda la región, con todas las categorías? Con todas las categorías, sí, sí, de chicos y nenas, de entre 6 a 12 años, hay dos equipos de Belvil, dos equipos de Villamaría, de Municipalidad de San Marcos, Zaira, Corralense de Corral de Busto, San Martín y Argentina, obviamente, y dos de Monteguay. Bueno, a ver, es lo que uno espera tener tanta cantidad y las convocatorias que todos respondan también, porque uno también devuelve esto que nos dan ellos, ¿no? Sí, sí, porque nosotros también tenemos que viajar, ¿no? Y devolver la visita. Pero bueno, es como decías vos, Toni, que nosotros esperamos que cumplan y que traigan chicos, ¿no? Claro, exacto, exacto. Bueno, ahora hay que seguir disfrutando, ¿hasta qué hora están, profe? Aproximadamente hasta las 15 horas. Bien, maravilloso. Abrazo grande. Gracias, Toni. Chau, chau, chau. Bueno, llegó el día, profe. Sí, llegó el día. ¿Ya te vas un poquito más relajado? Ya cuando empieza es otra cosa. Claro, claro, claro. Cuando empieza es, ya, el top previo te pone un poquito intenso, pero después ya cuando arrancó, son cositas, ya va funcionando. Después todo se va acomodando, digamos. Perfecto, sí, sí. Gracias a Dios tenemos cerca de 400 kilos, así que con los padres, profe, estamos arriba de los 550. 150, así que bueno. ¿Conforme, conforme? Conforme, muy conforme. Bueno, hay que agradecer a quienes. A los profes primero, a Agostina, al Santi que estuvieron laburando hace bastante que viene laburando con esto. Ayer estamos a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche acomodando todo. Tuvimos fecha de liga aparte. Así que a los papás, fijate en el bufé como están laburando. Son todos padres nuevos que están ayudando, así que demasiado bien. Están bastante bien organizados. A los dirigentes que nos dieron, les pedimos que nos acomoden esto. Estuvieron a Guille, les pedimos lapicera o les pedimos algo. Están siempre atentos. Sabiendo que hoy están con el clásico también de fútbol. Claro, claro, claro. Pero la verdad que no nos faltó nada. Así que, gracias a Dios, un éxito todo el torneo acá en Argentina. ¡Gracias!